... Enseñas Patrimonio es una serie de 24 capítulos del área de patrimonio cultural del gobierno de Canarias. Pretende acercar a través de las redes sociales las riquezas materiales e inmateriales de las islas. Desde la arquitectura o la pintura hasta el humor. Difundir y educar Enseñas Patrimonio es un programa dedicado a la divulgación patrimonial... ...con un claro sentido intergeneracional para crear identidad, cohesión y pertenencia. Esos 900 años de historia del Tendal nos permite además ver cómo cambiaron los aborígenes a lo largo del tiempo. Lo que pretendemos fundamentalmente es llegar a la ciudadanía a través de un recurso tan de primera mano como es el formato vídeo. Intentando mantener todos aquellos valores funcionales, estéticos, artísticos, históricos. Arquitectónico, arquitectónico militar, arqueológico, etnográfico, inmaterial, material. Un bien inmaterial como nuestra lengua y la posibilidad de entender su riqueza de una manera diferente... ...como por ejemplo a través del humor que se hace en las islas. Pero es para creer, pero sin miedo a usar nuestra lengua, nuestras palabras, nuestro texto de las cosas. La lengua hay que saberla usar. De los anclajes lingüísticos que están detrás, de los giros lingüísticos que están detrás de esa forma de hacer humor. Y yo le digo a un tipo, es que este señor es terrorista. Porque, ay, es terrorista, no, que nació en terror o defiende la idea de los chorizos de terror. Y porque solo conociendo lo que somos podremos proteger y conservar nuestro patrimonio cultural.